Presidenta, nosotros nos sumamos a este agradecimiento, sin embargo tengo un mensaje de público que en el que vemos que al cierre de esta séptima reunión nuestros corazones ya no tienen el mismo entusiasmo por el que habíamos albergado en otras reuniones. Acá en Buenos Aires se ha avanzado en el texto, eso es cierto, pero también se ha perdido lo esencial, se ha perdido la visión progresiva que inspiraba nuestro camino hacia un acuerdo robusto, se ha perdido el liderazgo, se ha perdido el tiempo. La sociedad civil esperaba la elaboración de estándares regionales en cuanto a herramientas para cambiar la realidad de nuestra región y así hacer efectiva la promesa del principio 10. Esa era la visión de la declaración del principio 10, esa era la razón por la cual con mucho esfuerzo hemos acompañado el proceso hasta la fecha, pero hemos llegado a un punto en el que es necesario tomar una decisión acerca del camino que queremos seguir. Si este proceso no va a contestar a los desafíos actuales y futuros de nuestra región, si este proceso simplemente se va a remitir al contenido de las legislaciones nacionales, si este proceso va a recortar derechos ya reconocidos, entonces, como penoso como resulta decirlo, es claro que este acuerdo ya no tendría sentido. La sociedad civil confiaba en la capacidad de la mesa directiva de llevar adelante la visión de la declaración del río, pero algunos países ciertamente no están listos para asumir el compromiso que esto amerita. Estos países han dedicado a disminuir estándares a un mínimo que ya no logra responder a los miles de personas que en la región sufren la degradación ambiental. Se ha perdido, consideramos nosotros, la oportunidad de avanzar, por lo que de por sí es lamentable, pero es grave la regresión en el tema de los estándares. Vemos regresividad en el régimen de excepciones que se ha introducido en el texto. El derecho a acceso a la información es la piedra angular de estos derechos, por lo que la regresividad en este filar y la frustra del acuerdo. Asimismo, el texto no fija ninguna categoría de información ambiental que siempre deba ser divulgada, como es el caso de la emisión de contaminantes. El texto sobre acceso a la información sigue siendo regresivo y por consiguiente es difícil de aceptar para el público. Nos parece necesario evaluar el grado de regresividad del texto hasta ahora negociado. La dirección de esta negociación no puede seguir en esta línea máxima cuando tenemos justicia por delante. Queremos algunas exigencias mínimas para la participación en la justicia. La participación se debe garantizar el derecho a participar. Todavía vemos países que proponen verbos como facilitar, promover, alentar. Queremos recalcar que estamos al frente de un enfoque de derechos y los Estados, que los Estados tienen la obligación de garantizar. La participación debe ser temprana para efectivamente incidir en la toma de decisiones ambientales. Vemos que varios gobiernos quieren diluir el texto y no quieren hablar de participación temprana de la incidencia. La participación tardía frente a hechos consumados no es participación. Sobre el derecho de acceso a la justicia, lo fundamental es la amplia legitimación activa que le permita a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente. Además, son indispensables medidas para la prevención para evitar el daño ambiental. El texto además debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales. Creemos que serán necesarias otras reuniones de negociación para enmendar lo que consideramos que no se ha perdido aquí. Por último, agradecemos a los países los apoyos concitados por las propuestas del público y la defensa de los valores originales de este acuerdo. Alentamos a los Estados que iniciaron y que han liderado este proceso a retomar el rumbo hacia un acuerdo progresivo y vinculante. Alentamos asimismo a los Estados que han demostrado que no tienen un compromiso real con la democracia ambiental, en particular a reconsiderar su participación incluso en este proceso y a aquellos que no han participado activamente a reconsiderar su papel vacío. Esto debería ser un acuerdo entre todos y no solo definido por unos pocos. Este acuerdo era sobre lo que debemos y podemos hacer con visión de futuro como región, no sobre lo que nuestras legislaciones nacionales nos limitan a hacer o no hacer. Queremos que se recupere la visión que inscribió esta iniciativa. Queremos un acuerdo que tenga un impacto real en la región. En estos meses estaremos elaborando los siguientes pasos. Y por último, agradecemos ciertamente a la Argentina, a su gente por su vitalidad, a la Secretaría por sus buenos oficios y ojalá que tengamos un futuro más a la vuelta. Muchas gracias, señora Presidenta. Aplausos. 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 Aplausos.